Viernes 13 de octubre, yo soy Ady Moss y esto es Inexpress. El ejército israelí denunció hoy que el movimiento islamista Hamas está instalando barreras para detener la evacuación de civiles hacia el sur de la franja de Gaza, tras la instrucción de Israel de evacuar la parte norte del enclave. Según apuntó, el movimiento islamista palestino busca mantener la población civil sobre su infraestructura militar, incluyendo túneles. El ejército denunció además que Hamas utiliza edificios civiles con fines militares, incluyendo techos de edificios residenciales en Gaza, para lanzar drones hacia Israel. Human Rights Watch denunció que Israel ha usado fósforo blanco, un arma prohibida internacionalmente en operaciones militares contra Gaza y Líbano, y alertó de los graves riesgos que supone para la población civil. Cada vez que se usa fósforo blanco en áreas civiles concurridas, supone un alto riesgo de quemaduras insoportables y sufrimiento de por vida, advirtió la directora de la Organización para Oriente, Medio y Norte de África, Lama Fakir. Un centenar de manifestantes portando pancartas con el mensaje de alto al genocidio de Israel contra Palestina, y coreando cánticos pidieron el cese del ataque al pueblo palestino en una manifestación frente a la Embajada de Israel en la Ciudad de México. Durante la protesta se exhibieron una variedad de carteles con demandas tales como alto a toda la ayuda financiera y militar de Estados Unidos-Israel, no a la guerra del exterminio, Palestina libre, con el apoyo de banderas como la de Colombia, Haití o Perú. El gobierno mexicano informó que establecerá un puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid para sacar a conacionales de la zona de conflicto entre Israel y Hamas. La Cancillería dio a conocer que los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana viajarán a Israel para comenzar a evacuar mexicanas y mexicanos que soliciten su salida. Sin embargo, ya no los traerán a México, sino que serán trasladados a España, donde cada persona podrá buscar en condiciones de seguridad sus opciones de regreso a México. Este jueves en Hollywood y agrupados bajo la organización sin fines de lucro Creative Community for Peace, más de 700 personalidades del mundo del espectáculo estadounidense firmaron una carta para condenar los ataques de Hamas a Israel y exigir la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Entre los firmantes de esta carta se encuentran Michael Douglas, Gad Galot, Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Amy Schumer, Jerry Seinfeld, Debra Missing, Ryan Murphy, entre otros. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo un minuto, si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Riva Palacio de 1.30 a 3 de la tarde por la red de Reporte Índigo. Yo os adimos, nos vemos el lunes.